Pero está muerto todavía. Va a culto, pero está vida. Está muerto. Pero yo sé que tú puedas darle vida. Tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Saben qué es lo más terrible, mis amados hermanos? Lo que le pasó a la iglesia en la odisea. Dice la Biblia que el Señor le dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? ¿Entraré a dónde? ¿Cenaré con quién? ¿Y él conmigo? Lo extraño es que la iglesia de la odisea decían que eran ricos, que de ninguna cosa tenían necesidad. Decían que estaban bien, pero tenían a Cristo afuera. Y la iglesia de la odisea es la última etapa que va a vivir la iglesia en el mundo. ¿Y cuántos cristianos creen tener a Cristo dentro de su casa, pero están fríos? Mientras tanto, Cristo está afuera tocando la puerta. Porque no es un mensaje para el mundo, es para la iglesia. Uno utiliza ese versículo para hablarle a los amigos. Amigo, Jesucristo está en la puerta y se está llamando. Pero la verdad, era un mensaje para la iglesia. La iglesia había sacado a Cristo de sus vidas. Iban a culto, cantaban, adoraban, escuchaban la palabra, pero Cristo estaba afuera. Estaban muertos ahí en vida, estaban muertos. Y mientras tanto el Señor estaba ahí. Ábreme la puerta, por favor, quiero cenar contigo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos encontramos? ¿Cuánto tiempo hace que no te deleita en mi presencia? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos una intimidad tú y yo? ¿Cuánto tiempo hace? Yo creo que hermano, estar en la casa de Dios y no sentir la presencia de Dios es lo más triste que puede vivir un cristiano. No sé usted qué piensa. Pero usted, ¿cuánto no le ha pasado? Que usted llega muchas veces al culto y usted ve que el hermano está en bendición, que el hermano está en bendición. Y usted ve que reciben, pero uno no, uno como que está como un bloque, como duro. ¿Y qué le pasa? Se me ha endurecido el corazón, no siento nada. Eso debe ser lo más terrible para un cristiano. Estar en la casa de Dios y no sentir al Dios vivo moviéndose en su vida. Pero en esta mañana, yo te voy a invitar a que no te vayas como ha venido. Que no te vayas sin que Dios te toque. Que no te vayas sin que Dios te dé vida nuevamente. Que no te vayas sin que el Señor ponga su boca en tu boca. Que no te vayas sin que el Señor ponga su pecho en tu pecho. Que no te vayas sin que el Señor te dé calor. Te dé calor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Pongámonos en pie, por favor.